El duende cordobés, que es tendencia en TikTok. La ciudad de Córdoba, Argentina, un usuario de TikTok, grabó dos videos que ya tienen más de 4 millones de vistas. ¿Un rostro dentro de un árbol? Reventar, guacho, un duende adentro de la planta, solo en Córdoba. Al ver el video, se muestra un duende dentro de un árbol. Los duendes son seres elementales que habitan en la tierra desde hace muchos años. Ellos se encargan de cuidar la naturaleza físicamente. Se suele describir a los duendes como personajes de baja estatura, con altura no superior a un metro y aspecto humanoide, con largas orejas puntiagudas y piel verdosa. Se caracterizan por ser seres elementales, cuidadores de la naturaleza y el bosque, y muy escurridizos. El video de TikTok lo filmó la cuenta arroba cordobeses. El efecto viral da un coctel explosivo que inunda las redes de clics, el duende cordobés. En el segundo video que grabó este usuario, se muestra el mismo ser pero en diferente posición. Esta vez se le observa enojado. Este video ha causado un gran impacto entre los usuarios de TikTok. En México existe un museo dedicado a ellos, el Museo de los Duendes, en el estado de Hidalgo, Huasca de Ocampo. En este lugar hay evidencia de estos seres que realmente habitan la tierra. Son enojones, escurridizos, hacen trenzas a la gente que ingresa en su zona, a los animales les hacen travesuras y los cuidan. Pero llegas a ofender la naturaleza, dañarla o hacer algo que a ellos les moleste, ten mucho cuidado porque quizá no puedas salir de allí nunca. Y aunque te alejes, no podrás escapar de ellos. Miedo, misterio, risas. Así que este video es por demás extraño ya que hay muchas evidencias de que estos seres elementales existen. Y quizá estemos ante una de las pruebas más fehacientes de que todo esto es realidad. Este supuesto duende, cordobés, generó todas esas reacciones entre los miles de usuarios que se sorprendieron con el video que presenciaste esta tarde. Si te pareció interesante y a la vez escalofreante este video, deja tu opinión en la caja de comentarios y ya sabes que nos vemos muy pronto desde un lugar maldito. Sin miedo, Marcru. Hasta la próxima. ¡Gracias!